Eh, pues si es atractiva wey, pero así que diga su puta me lo veo por ella, no mames. Cortana nunca la consideré así de... Ay, que pinche... Que pinche belleza de personaje, no mames. Ay, cabrón. Ay. Ay, cabrón, la hicieron gruesa. Jefe, mira arriba. Tienes que tirarte el desbloque manual. ¿Qué? A la verga, wey. ¿Pero está para volver al trabajo? ¿Cree que no lo preguntarías? No, 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 no.